Emiliano Redondo es el técnico de Colón en su séptima división. Emiliano, comenzando un año, contame con qué expectativas y con qué trabajo hasta el momento. Bueno, el trabajo que se viene haciendo en divisiones inferiores de Colón, ya hace cinco años de la mano del coordinador, el director general que es Rubén Rossi, y el coordinador Mario Siacua. Venimos implementando una forma, un estilo de jugar. Yo creo que cada vez que usted vea las categorías de Colón, todas intentan jugar de la misma manera. Creo que está dando buenos frutos, pero siempre el trabajo nuestro está apuntando a sacar jugadores, formar jugadores, para que lleguen los mejores formados a primera división, que eso es lo más importante. En un torneo que cada vez es más competitivo, con más viajes, y con una exigencia también mayor para los chicos, ¿no? Sí, a los chicos les gusta. Este es un torneo que te brinda muchas posibilidades, sobre todo a la hora de jugar. Es una competencia, la verdad que la competencia juvenil de AFA es muy buena, es muy recomendable, sobre todo para los chicos que quieran aspirar a llegar a primera división. Me parece que Colón, por lo menos en ese sentido, lo está haciendo bastante bien. Lleva un proceso, lleva un tiempo, que por ahí la gente adulta, por ahí no lo puede comprender, pero es la manera que trabaja Colón, y creo que la mayoría de las instituciones van por el mismo camino, ¿no? Además con la liga local, ¿no? Claro, nosotros competimos en AFA y competimos en lo que se llama Liga Santa Fecina allá, lo hacemos a la par, ¿sí? Por ahí el nivel de AFA es más competitivo que el de la Liga Santa Fecina, pero bueno, a nosotros nos brinda la posibilidad de mover a todos los chicos. Y me imagino que hubo una gran afluencia de jugadores a través de toda la provincia. Sí, obviamente, hay un área de selección que está trabajando en Colón, a cargo de Pablo Morán, que bueno, ahora tomó la primera división, pero él es el encargado, más Cococho Álvarez, Pilina Costa, Bambiarao, bueno, son toda gente que ellos son los que reclutan jugadores para llevarlo a Santa Fe. De manera que te agradecemos ese tiempo y te deseamos una buena temporada. No, muchas gracias a usted. Gracias.